Parker, ¿qué es lo que anda usted haciendo? Perdón, señor Jimson, estaba checando unos videos. ¿Pero qué tiene usted que checar, Parker? Si ya sabe que los mejores videos los tiene... Producciones Pablo 2022. ...que se encargue de proteger estas nuevas producciones... Producciones Pablo 2022. Sí, sí, a la orden, señor Jimson. Producciones Pablo 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!